Bienvenidos. Este es otro podcast de la mujer exportadora de UPS. Para mí es un honor poder estar con ustedes otra vez y el día de hoy charlar con otra mujer emprendedora que siempre nos sigue inspirando y eso lo digo desde mi corazón porque mi abuelita abrió una tienda en su casa para vender cosas que ella hacía y así empezó su movimiento emprendedor. Y ayudó a salir adelante. Entonces, lo de las mujeres emprendedoras es muy importante. Para nosotros como UPS es algo que va más allá no solamente de que es una buena decisión de negocio invertir y trabajar con mujeres, sino que es la decisión correcta para ayudar alrededor del mundo. El día de hoy tengo el honor de invitar a Jacqueline García, que es la CEO de la empresa IVE Productos. Y Jacqueline, para mí es un gusto tenerte aquí y tus productos se ven deliciosos. Las fotos que hemos visto, bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, gracias María Luisa. Gracias Viridiana. Gracias a UPS por invitarme. Aquí estoy a sus órdenes. Claro que sí, Jacqueline. Y antes de que empecemos de charlar, ¿nos puedes contar un poco de ti y tu historia y cuáles son los productos que haces? Claro. Bueno, mi nombre es Jacqueline García. Tengo cuatro hijos que ya están grandes. El mayor tiene 29 y la más chica tiene 21. ¿No? Felicitaciones. El título más importante, ¿no? Mamá. Sí, mucho tiempo me dediqué a ser mamá, pero al mismo tiempo me preparaba y estudiaba. Todo el tiempo he estudiado. Tengo dos carreras, tengo una maestría, tengo muchas certificaciones y diplomados. Y también he escrito cuatro libros. El tema que más me apasiona en esos libros es el empoderamiento de la mujer, la igualdad de género, que hoy, como ustedes saben, ha sido el resultado de una lucha feminista donde empezó a verse reflejada en los años 70. Pero hoy, gracias al cambio de las leyes, entonces, bueno, podemos ver grandes avances. Así es que soy una mujer empresaria. No solamente tengo la empresa de International B-Products con la miel, sino también, como ven, escribo libros, pero tengo otra empresa de consultoría. Así es que, bueno, ese es Jacqueline hoy. En la vida tengo 52 años y me gusta lo que hago. Me encanta. Llegar a este punto me pone muy satisfecha porque yo planeé llegar a este día. Claro que sí. Jacqueline, muy interesante, ¿no? Porque te escucho en eso y es algo interesante que tienes que trabajar, ¿no? Y planear, tener un objetivo para poder llegar a ese logro. Y fue eso lo que te inspiró a tener tu empresa, empezar tu negocio, ¿verdad? Al tener esas metas. Así es. Bueno, como al principio yo me dediqué solamente cuando me caso a ser mamá y a estudiar, pero siempre quise ser empresaria. Nunca fui empleada. Yo no sabía cómo funcionaba ni una empresa ni el gobierno porque nunca fui empleada. Así es que al inicio empecé a estudiar. Me acuerdo que tomé un curso de cultura emprendedora para poder empezar mi primera empresa hace 10 años. Y después, ya ahora con el tiempo, mi segunda empresa fue International B-Products con la miel de abeja. Yo quería un negocio que me diera dinero todos los días. Siempre les digo, hay que tener un negocio a largo plazo que te va a dejar más, pero a largo plazo. Y otro a corto plazo que suene la caja registradora todos los días. Y bueno, la posibilidad de comercializar, distribuir la miel de abeja fue una buena opción para mí. Claro. Y me imagino desde ese punto de vista, algo que nosotros hemos aprendido en nuestro programa de mujeres exportadoras y emprendedoras es a tu punto, es importante tener flujo de caja, ¿no? Porque si no tienes ese flujo de caja diario, pues el negocio no se vuelve sostenible y tienes que pensar bien cuál es el proceso y cómo vas a mantener ese flujo de caja. ¿Qué herramientas y soluciones te ayudaron? Háblanos un poco del producto de la miel que se ve deliciosa y qué herramientas te ayudaron a expandir el negocio, pero también a que lo mantuvieras, ¿no? Porque a tu punto es muy importante. Podemos tener ideas maravillosas, un producto que se ve bien, pero si no se vende y no es sostenible en el sentido de que se mantenga, pues no nos sirve, ¿no? Así es. Bueno, todo empezó porque llegó un panal de abejas a la casa, yo no sabía qué hacer con ellos y ahora ya es delito federal matarlas. Así es que le llamé a un gran amigo que tengo que se llama Gaspar, que se dedica desde hace más de 20 años a la apicultura y él nos explicó que el 80% de los alimentos que nos llevamos a la boca es gracias a la polinización de las abejas. La historia fue fascinante, la escuchamos mis cuatro hijos y yo, y le dije, oye, y si a mí me dejas la parte de la exportación de la miel, a mí me encantaría. ¿Por qué? Porque ya la miel de abeja cotlé que nosotros tenemos tiene certificación kosher, de pureza judía, la única en México que tiene certificación halal, que es pureza musulmana, además de otras certificaciones del país. Y yo dije, esto lo tiene que saber el mundo. Y fue entonces que busqué aliados estratégicos como el gobierno del Estado de México, como SheTrades, organismo que ayuda a las mujeres empresarias de la ONU, y pude ir a mi primer viaje, a mi primera expo en Dubái, en diciembre del año pasado. Después me entero de que SheTrades tiene un convenio con UPS a nivel mundial y que nos dan crédito y además nos hacen descuento. Así es que, bueno, yo hago el contrato, pero diciendo, pero pues quién sabe cuándo vaya a exportar. Apenas tenía lo de Dubái, algunos prospectos, pero de ahí mismo de esa feria nos invitan a la feria de Qatar. Para febrero, que ya llegamos de la feria de Qatar, ya teníamos el convenio con UPS y en marzo se viene la pandemia. ¡Wow! ¡Wow! ¡La pandemia! WhatsApp, llamadas por teléfono, hartamos a los prospectos de Qatar y de Dubái. Y para abrir sale nuestro primer pedido a Qatar. No fue fácil, no fue fácil. El señor, el primer cliente, pues ellos no están acostumbrados en su cultura a tratar negocios con mujeres. Con mujeres. Nos ordenaba, nos exigía, hasta que llegamos a un punto de encuentro donde le dije que respetábamos su libro sagrado, que es el Corán. El Corán. Y que ahí en su libro sagrado viene un alimento sagrado, que es la miel de abeja. Y que debido a eso, era el respeto tal que le teníamos a su religión, que por eso estábamos certificados en halal. Y bueno, de ahí como que todo empezó a fluir y UPS hizo un papel muy importante. Ya, qué bonita historia. Mira, estoy tratando de no llorar en serio porque me parece genial ayudar a las mujeres. Eso fue mi abuelita, la historia de mi abuelita también. Siempre alguien ayuda, ¿no? Pensar cómo seguimos adelante. Las herramientas, si me permites un poco, muy importante, pudiste hacer este cambio, este pivot dentro de la pandemia porque tenías las licencias, ¿no? La licencia o las certificaciones de halal, las certificaciones necesarias. Eso te ayudó a poder posicionar tu producto, ¿no? Con tus clientes. Y el exportar, ¿es complicado? ¿Qué tan complicado fue en tu experiencia el pensar en la exportación? Mira, cuando yo me comprometo con Gaspar a asociarme en la parte de la exportación, pues de inmediato mi equipo y yo nos fuimos a tomar un curso. Y nos las pusieron lo más difícil posible. Es que tienes que saber elegir el incoterm. Y hay más de 20 incoterms. Entonces, te tienes que aprender las reglamentaciones y que si pagan allá y que si pagan aquí los impuestos y que recogen allá y que recogen aquí. No, no. Yo decía, esto está bien difícil. Y luego me dijeron, no. Y luego les pasa que si no tienen los seguros adecuados, llega a pasar que en el barco o en el avión la mercancía se contamina, se pierde y ni modo, es pérdida para ti. Y luego, tienes que ver también la logística, el envío. Tienes que asegurarte que realmente tú lleves los pallets y veas que los pallets están bien organizados. Y no, no, no. Yo lo veía así como un monstruo. Y dije, no, mejor cuando llegue el momento voy a contratar alguna agencia. Y es entonces cuando UPS nos dice que ellos pueden hacer todo. Todo. O sea, todo es todo. Yo nada más, bueno, la gente lleva las cajas a una, a una, a una, ¿cómo le llaman? ¿Counter? Un counter. Y es que un pie es, se deja ahí y a los tres días tienen en Qatar la mien. Ahora, algo muy importante, María Luisa, es que para que tú puedas exportar a cualquier país, primero, número uno, tú no sabes si puedes exportar hasta que no sabes las reglamentaciones. Las reglamentaciones, sí. Pero otro elemento importante es, tienes que tener el mejor producto con la mejor calidad. Y, por ejemplo, países árabes es porque tenemos la certificación halal de pureza y porque es el producto, ya les platicaré después del producto, pero es desde que están cosechando hasta que se estén paquetando, es grado pureza para que llegue ahí. Por un lado, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora que ya vamos a empezar a enviar, ahí no importa nuestra calidad de pureza ni gourmet, sino ahí tenemos que competir por precio, porque hay miles en la competencia con los que nos vamos a enfrentar y entonces ahí es muy buena calidad, pero el precio es el que lo va a definir. En los países árabes, no. En los países árabes es porque valoran el producto, porque el producto es sagrado y cumplimos con las especificaciones. Entonces, si tú me preguntas exportar, así como he escuchado a otros compañeros empresarios, compañeras, muy pocas exportan también, pero los hombres que exportan, no, y es que aquí que ya cambió la reglamentación y que la legislación y que ahora se van a cobrar este nuevo impuesto. Y yo todo eso me lo ahorro con UPS, porque entonces ellos te metes, que es lo que hace Adriana, que me ayuda en eso, ella se mete al sistema y le da UPS las opciones de quieres pagar impuestos allá, las quieres aquí, pero todo muy fácil. Y entonces definimos el precio en base a esa cotización que se hace y yo le digo al cliente, el precio es así, si tú quieres pagar allá tus impuestos es así, si tú quieres aquí, si tú quieres todo incluido es así. Y entonces ellos deciden cuál es el precio. Y yo creo, yo creo, perdona, sí, hasta que lo, y perdona Jacqueline, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es también conocer tu cliente y saber cuáles son las opciones. Nosotros en el programa ya llevamos más, casi un millón de mujeres que hemos entrenado alrededor del mundo. Y una de las cosas que surge mucho es a tu punto el saber cómo, cómo poner el precio. Porque a veces ponen un precio que piensan, este precio está bien y me cubre, pero no incluye que los impuestos, que cosas diferentes, ¿no? Que tal vez vayan a surgir que es importante que tengan en consideración dependiendo del país a donde vayan. Y yo creo que eso me parece muy importante y las herramientas que podemos ofrecer en ese sentido para decirte, para nosotros también es importante, ¿no? ¿Cómo lo hacemos lo más fácil para el cliente? Porque, porque si no, si se vuelve una experiencia complicada. Te pregunto esto de casualidad, el vender a Estados Unidos también te ayuda de cualquier modo los acuerdos comerciales, porque acuerdos comerciales con otros países también ayudan la exportación, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que vamos a vender a Estados Unidos, pero a través de Amazon. Nosotros ya estamos vendiendo en México a través de Amazon y estamos terminando nuestro proceso de FDA, la certificación, porque dentro de la misma plataforma de Amazon podemos vender a Estados Unidos y Canadá. Perfecto. Así es que eso facilita por un lado. Por otro lado, tenemos ya un comprador listo, un distribuidor en Estados Unidos que nos compra puesto allá. O sea, entonces, UPS va a ser aquí, o sea, nosotros lo ponemos en UPS y él lo entrega, igual que como en Qatar, igual que como en Dubái, directo allá en Estados Unidos y ya él lo distribuye. Y ya sirve como distribuidor. Ah, perfecto. Pero efectivamente lo que dices es importante. Se atoran a veces por el precio, se emprobleman y no tienen las suficientes ganancias o utilidad porque no calcularon bien. Y eso es, primero, los costos nacionales es una cosa, pero los costos internacionales es diferente y tienes que tener, estar preparado. Mira, por ejemplo, un detalle. Tú tienes que avisar al banco que vas a recibir una transferencia. En dólares extranjeras. Ajá, yo tuve problemas por no avisarlo. Claro. Cuando la primera transferencia de Qatar. Y eso nos enseñó que ahora, pues vas aprendiendo, ¿no? Con el tiempo, que ahora debemos de cuidar esos detalles. Claro. Y además porque también hay muchas reglas de seguridad donde se recibe cierto nivel, cierta plata más, montos de dinero a mayor de cierto nivel. Entonces eso genera qué certificados o si le avisaste al banco de dónde vienen. Sí, definitivamente son cosas que uno no piensa, pero aprende cuando se va poniendo en práctica. Qué interesante, Jacqueline. Sabes que te felicito por tu espíritu y por qué has ido aprendiendo. Si te hago una última pregunta. Si te está escuchando ahora una mujer empresaria que quiere empezar, ¿cuáles serían las palabras de sabiduría que les quisieras compartir? ¿Qué es lo más importante que tengan en cuenta desde tu punto de vista? Pues hay varios puntos, pero yo creo que el primero es ten el mejor producto de la mejor calidad. Para que difícilmente alguien pueda competir contigo. Entre más te certifiques, entre más mejores tus procesos, entonces puede ser más competitivo e inclusive te prefieran por eso mismo. Luego, la labor de equipo es muy importante. Yo no podría hacer lo que hago si no tuviera un equipo que me respalda, que sabe, que está al pendiente, como lo es Adriana Hernández, como lo es Gaspar Palacios Ingrid Orozco, Joana Alonso, que me ayudan en todo esto para que se pueda exportar. Mi socia de allá de Dubái, que se llama Lilian. O sea, si no fuera por ellos, si no fuera por el cliente, nosotros tenemos que reconocer y valorar el trabajo que se hace en equipo. Otra, hay que prepararse todo el tiempo. Si bien es cierto que yo no me iba a encargar de las exportaciones, sí tenía que estudiar, sí tenía que saber. El exportar es un negocio nuevo. Uno piensa que es una extensión de su negocio, pero no es cierto. Es todo un procedimiento diferente y hay que estudiar, hay que aprender. Entre más preparada estás como persona, es mucho más fácil el camino, porque entonces no te sorprendes y no estás a prueba y error, ya es más difícil estarte equivocando. Otra es que sean temerarias. Las mujeres les cuesta tanto trabajo. Otra de mis empresas justamente es una... Tomar riesgos. Y les cuesta trabajo arriesgarse, les cuesta trabajo sacrificar. Piensan ellas, no mejor poquito, porque si no así no pierdo tanto si me va mal. Y no, o sea, si tú lo tienes planeado, porque es importantísima la planeación, si tú ya planeaste, si tú ya viste cuáles son tus estrategias, tus metas, tus acciones más importantes, entonces aviéntate, porque solamente así es que vas a llegar. O sea, yo, fíjate nada más, yo hablo inglés más o menos. Y entonces le dije a mi hija, que ella estudió en Inglaterra, pues acompáñame a Dubai, hija, porque yo no voy a poder saber bien, ¿no? La traducción. Y me doy cuenta ya casi como cinco días antes que los hombres no tratan con mujeres los negocios. Así es que le digo a mi hijo mayor, que también es perfectamente bilingüe, hijito, te ganaste el premio sin comprar boleto, porque te vas a Dubai conmigo. Y fue vital eso. Sí. Entonces uno tiene que estudiar, prepararse, sobre todo el país al que le vas a dar. Sus costumbres, su forma de ser, lo que comen, cómo funciona el clima, todo eso influye cómo hacen los negocios para que tú puedas tener una relación con ellos. Así es que yo les diría, regresando al punto de ser temerarias, es aventarse, es perder el miedo. La única manera en que podemos combatir el miedo es con la acción. Dame a viento. Bueno, porque no puedo decir una grosería, pero un amigo me dijo, no había palabra, pero me dijo, Jacqueline, la vida, lo mejor de la vida viene después del ya ching. Sí. Es cierto. Ya después de que te dices esa palabra, órale, vámonos. Sí. No, no, tienes toda la razón, Jacqueline. Me encanta y estoy de acuerdo contigo, porque si no tenemos valor y hay otro término colombiano que sí tampoco lo puedo decir, pero si no tenemos el valor, no salimos adelante. Mira, en cinco palabras lo que acabas de recomendar. No, cinco palabras, cinco cosas, no palabras. Mejor producto, prepararse, tener, arriesgarse y yo diría, y muy importante, el trabajo en equipo con quien se trabaja. Yo creo que un cuatro. Y conocer al país. Y conocer. Yo creo que eso es importante. Sabes que lo veo mucho en que las mujeres a veces, nosotros les pedimos mucho en todos los países que hagan networking, que conozcan, que se presenten y charlen, porque eso es lo más importante. Y a lo que mencionabas, no se deben volver expertas en exportación, en lo que sea, pero sí tienen que estudiar y saber qué preguntar y cómo prepararse a tu punto, ¿no? Porque, pues sí, estás trabajando con un PC, pero sabes qué es lo que tienes que preguntar o cuál es el marco necesario que necesitas para saber cómo tener una exportación exitosa. Jacqueline, gracias. Eres una inspiración y espero que tus hijos sigan, sigan tu espíritu también y salgan adelante con ese espíritu emprendedor que es muy importante. Para nosotros, de UPS, es un honor trabajar contigo y ojalá que podamos siguiendo ser socios, que te ayudamos a crecer más y más. Tenemos muchas herramientas en Estados Unidos que te pueden ayudar también en la distribución, pero muchas gracias, Jacqueline, muchas bendiciones, gracias por tu tiempo y pues te doy una última palabra que quieras decir para despedida. Pues eso, decirle a las mujeres, aviéntate, si puedes, tenemos la capacidad, solo es aventarte. Me encanta, gracias. Y nos vamos a aventar a finalizar aquí el podcast. Gracias, Jacqueline, por tu sabiduría y las palabras. Les agradecemos mucho a todas las personas que participan y escuchan de nuestro podcast de las mujeres exportadoras de UPS y seguiremos hasta la siguiente historia. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Si me permites. Gracias.